Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana sacaron por la fuerza a unos 20 jóvenes que mantenían tomadas las instalaciones de su facultad. Primero, se dio un enfrentamiento en que los paristas lanzaron líquidos y botellas encendidas contra los estudiantes, con resultado de un joven herido. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva para calmar los ánimos. Los estudiantes increparon a los 20 paristas que mantienen tomada la facultad desde hace 28 días, lo que tiene sin clases a más de 7.500 alumnos. Al no ceder ninguno de los dos bandos, los estudiantes que quieren clases tiraron una puerta. La policía solo pudo observar, no se introdujeron a las instalaciones de la facultad. Los estudiantes forzaron a los paristas a abandonar la facultad, quienes salieron resguardados por autoridades educativas y policías. El lesionado de nombre Daniel Cruz Hernández presentó quemaduras por alguna sustancia química que no requirió hospitalización. Al lugar llegaron autoridades universitarias, quienes explicaron el fondo del problema. Piden dos exámenes especiales que ya los quitamos desde el año pasado. Ya se les dijo que por ningún concepto permitiríamos los exámenes especiales, porque esto implicaría ir en contra del proceso de evaluación y de acreditación. La facultad de Derecho quedó liberada. No se sabe si aún se levantarán cargos contra los estudiantes que derribaron la puerta, ni contra quienes sostuvieron la toma. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.